Ya que tal estáis, saluditos aquí Chabate19 y nos encontramos del modo carrera con el Fútbol Club Barcelona y arrancamos capítulo número 54 y antes de empezar y como os he pedido tendréis un enlace en la parte superior izquierda de la pantalla la cual por el capítulo anterior que por si habéis visto os invita a que le echéis un ojo ya que tuvimos el clásico liguero y atención porque en el capítulo de hoy volvemos a tener un clásico pero en este caso el de las semifinales de Copa del Rey que ya veremos en la ida, bueno si en la ida contra el Real Madrid y el mes que viene a principios, o sea es el día 1, volveremos a tener otro partido así que tenemos por así decirlo en un mes 3 clásicos que no está nada pero que nada mal así que chicos hoy arrancamos sin duda con el clásico tras 3 días de descanso que ya tengo preparadito el equipo, ahora lo mostraré y luego tendremos tan solo 2 días y tendremos que jugar contra el Rayo Vallecano, ya veremos como me lo monto posiblemente tendrán que jugar varios reservas y lo bueno sería ganar el partido lo antes posible ponernos con un buen resultado para poder hacer cambios importantes para llegar lo mejor posible el partido contra el Rayo en Liga BBVA así que chicos, dicho todo esto, lo primero todo adelantamos estos 3 días y nos centramos a ver como están los jugadores para el partido del clásico oferta, acepta de contrato, recordamos que en el capítulo anterior enviemos una oferta de contrato a Sergio y Roberto y sin duda la ha aceptado porque obviamente mejor que aquí que estamos ganándolo todo pues no creo que haya en ningún lado y chicos este es el equipo, lo tenemos preparado, algo que me ha sorprendido es que tenemos a De Bruyne en baja forma así que esperemos cambiarlo hoy y como veis tenemos el equipo totalmente al 100% recuperado, he hecho el cambio de Suárez y obviamente he quitado por ahí a jugadores como que estaba Bellerín, estaba Baoteng estaba Tello, estaba Samper bueno jugadores que prefiero darle descanso en este partido y poner hoy a la titanía porque semifinales de Copa del Rey no nos podemos permitir ningún desliz entre comillas por así decirlo y ahí quiere ganar a toda costa, así que chicos sin más demora vamos un momento a lo que viene siendo que quiero mirar yo, goleadores de la Copa del Rey es Leo Messi como en la Liga BBVA y quiero ver lo que viene siendo como ha ido el Real Madrid pasando las eliminatorias 5-1 lo emitió el Athletic Club de Bilbao pese a ir fatal como ya sabemos en la Liga BBVA y en Europa League esta temporada no se como vaya lo miraremos, de hecho ahora lo miraremos luego pues en la Copa del Rey parece que está a tope, hizo 5-1 contra el Athletic Club de Bilbao y luego 3-2 ante el Valencia, que el Valencia es nuestro máximo rival y yo pensaba que nos lo íbamos a encontrar seguro o en semifinales o en la final de hecho pensaba que lo iba a eliminar porque está el Valencia en segunda posición de la Liga y el Real Madrid en posición número 11 o 12 pero para que veáis que no tiene nada que ver, que puede ser cualquier cosa y el Real Madrid tiene un equipazo y sin duda lo ha demostrado llegando a semifinales pero de aquí no va a pasar por otro lado vemos ahí al Sevilla como ha ganado al Athletic Club al Athletic Club, al Athletic Club de Madrid así que puede ser que si la final sea Sevilla contra Fútbol Club Barcelona no lo sé, ya veremos, pero ante todo hoy hay que ganar un buen resultado para poder vencer al Real Madrid y pasar a la final así que chicos, sin más demora, ahora tiramos para atrás no sin antes ver lo de Europa League que lo hemos dicho así que vamos a la Europa League, Liga BBVA y vemos como va en posición número 11 el Real Madrid con 28 puntos 7 ganados, 7 empatados y 9 perdidos ha perdido más que los partidos que ha ganado que eso en la vida real es inimaginable, yo creo, para el Real Madrid y como veis vamos en esa primera posición con bastantes ahora puntitos por delante concretamente 6 puntitos por delante del Valencia que esto nos va muy pero que muy bien con ya 23 jornadas, aún quedan bastantes pero cada vez estamos cerquitas y títulos de Liga y nos vamos acercando poco a poco vale, vamos ahora sí que sí a la Europa League que si no me equivoco nos lo vamos a encontrar ahora y estarán ya en octavos o se verán los equipos que están en octavos si esto me deja pasar, pues no no tenemos ahora los equipos de octavos de la Europa League así que no podemos mirarlo pero bueno, tenemos aquí los partidos de la Champions League que estamos nosotros contra el Schalke 04 así que chicos, ahora sí que sí una vez mostrado todos los datos del Real Madrid en esa Copa del Rey y luego en Europa League que lo íbamos a mostrar pero finalmente no ha podido ser porque no está aún el cuadro montado por así decirlo le damos a jugar partido y vamos a por el Real Madrid chicos vamos a ganar al Real Madrid vamos a Cristiano Ronaldo que veremos si este partido se pone un poquito más las pilas porque el anterior lo hizo bastante, bastante mal por así decirlo entre comillas ya que no tuvo ninguna participación así que chicos, Camp Nou leyenda, 6 minutos encapotado empezamos en casita vamos a ganar al Real Madrid y a por la final y ahora tenemos chicos, semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou primer partido de ida FC Barcelona contra Real Madrid y tenemos el segundo clásico consecutivo entre comillas para decirlo entre el del capítulo anterior y el de este capítulo chicos y madre mía, madre mía, madre mía veremos que resultado tenemos si no recuerdo mal el último encuentro que fue el del capítulo anterior contra el Real Madrid hicimos 4 a 1 con victoria a nuestro favor en casita también así que chicos intentaremos volver a repetir ese resultado porque si hoy hacemos el mismo resultado si es un 4 a 1 estaríamos prácticamente ya en la final finalísima contra ya veremos si Sevilla o el Atlético de Madrid así que chicos no hay más demora de hecho si fuera Sevilla sería la misma final que van a tener este año en la Copa del Rey así que estaría bastante interesante y así tenemos una final que va a pasar en la vida real pese a que estamos ya en la segunda temporada equipazos vemos el primero Fútbol Club Barcelona con Leno a Leis Vidal Piqué Varane a Lava en el centro del campo tenemos como no a los 3 de siempre que es Pogba De Bruyne y Roy y a la delantera a Neymar a Dybala que veremos que tal juega este partido y al señor Leo Messi que de hecho en la anterior partida no juega prácticamente nada Messi y hoy juega en plan a tope de power de inicio porque estuvo descansando y aquí tenemos el equipo del Real Madrid con Kiko Gasilla Danilo Sergio Ramos Pepe Johnny Camacho Lucas Silva Gareth Bale Asensio Cristiano Ronaldo y de Tomas de hecho saca peor equipo que el que sacó en Liga BBV así que intentaremos aprovechar y así ponernos por delante el marcador y ganar este partido con el máximo resultado posible así que chicos sin más demora adelantamos sacan ellos y en 3-2-1 arranca el partido de ida de la Copa del Rey semifinales contra el Real Madrid el clásico ya es una realidad chicos y el objetivo es simple y como ya le he dicho 50.000 millones de veces en cada capítulo que es marcar los máximos goles posibles e intentar mantener nuestra portería a cero así que chicos nos centramos en recuperar el balón lo antes posible y en salida al ataque ojita aquí con Gareth Bale puede buscar el centro no porque lo despejamos con Rafael Varane y tienen córner no saque de puerta perfecto pues saque de puerta y nos vamos al ataque para la derecha nos vamos con De Bruy vamos De Bruy que bien Kevin que bien De Bruy vámonos apuramos un poquito más balón para Leo Messi ojo con Messi vamos a sacar el centro buscando a Roy si madre mía por qué poquito si no sale Kiko Casillas chicos hubiéramos hecho el 1-0 a favor nuestro buena ojo 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 vamos Dibala no me lo puedo creer por qué Dibala lo aceleró ahí un poquito y se llevó el balón íbamos a marcharnos de Kiko Casillas pero muy hábil le robó el balón prácticamente de los pies y no pudimos hacer la jugadita perfecta de driblar al portero y marcar el primero que lo hubiera hecho y lo hubiera transformado el señor Dibala pero bueno no pasa nada son cosas que pasan intentamos recuperar balón y volver a salir al ataque vale chicos mucho cuidado balón para Cristiano Ronaldo una falta muy peligrosa puede tirar en corto que no lo va a hacer ojito que le va a pegar y Leno Titánico paró el balón sinceramente tenía pánico a esa falta porque realmente Cristiano Ronaldo aunque la vida real no meta muchas faltas tiene un buen cacado y tiene un tiro potentísimo de falta y si va a puerta posiblemente si va bien colocada se meta para dentro pero posiblemente no posiblemente no por suerte ha ido central y el portero Leno lo ha podido despejar sin ningún tipo de problema ojito aquí al córner ahora porque la van a tirar bastante interesante ojo ahí Kevin De Bruyne abrimos para Messi vamos con Messi Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne abrimos allí balón para Messi tiene que ser gol tiene que ser gol tiene que ser gol tiene que ser gol ojito Cristiano Ronaldo ante Messi vamos Messi y marcamos el primero y dejamos en evidencia Cristiano Ronaldo vámonos vámonos y vámonos chicos porque le hemos hecho un corte rotundo a Cristiano que se pasó de largo corriendo y fusilamos sin ningún tipo de problema al señor Kiko Casillas colocadita pim pam cercadita del palo y hacía tiempo que nos abarcamos con Leo Messi pero aquí ya tenemos su gol lo hace en semifinales de Copa del Rey Pichichi en Copa Pichichi en Liga y aquí lo vemos todo nuevamente con ese séptimo gol en Copa del Rey de que quiere ser el Pichichi en más competiciones y ganar lo máximo posible para el equipo 1-0 empezamos bien ha habido muchas ocasiones pero bueno ya hemos marcado primero esperemos que ahora se echen para arriba que se abran un poquito más y aprovechemos los huecos como el que hemos encontrado con Messi para meter el segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y todos los todos 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 los que se puedan otra vez la misma jugada otra vez la misma jugada otra vez encaramos con Messi que va a cortar penalti vámonos 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 y vámonos la misma jugada esta vez Johnny no pudo parar Messi vaya regate que le hemos hecho o sea vaya regate picadita para que no llegue ni en broma me derriba enterito y completamente venía Ramos venía Cristiano venía Johnny venían todos a por Messi para que no pasara la anterior jugada y tenemos un penalti chicos el 2-0 es posible para hacer Messi doblete vamos a ver si lo encuentra y madre mía decir no me lo puedo creer pero sí Leo Messi apura el penalti le da el larguero imparable o sea es imparable o sea es imposible parar ese tiro porque le hemos apurado muchísimo al larguero de hecho esta cámara no va perfecto para ver hasta dónde ha impactado o sea a ver increíble eso es imparable porque hemos ajustado al máximo y chicos menudo cacao que hemos sacado también y nada segundo golito minuto 37 de la primera parte pim pam doblete de Messi y espérate y espérate que lo encuentre el hack trick en la primera parte o en parte de la segunda y esto no va bien chicos porque como ya he dicho al principio antes de empezar el partido es importante marcar lo máximo lo posible para luego pensar en los cambios de cara al partido contra el rayo en la liga BBVA vale ojo Cristiano ojo Cristiano o Pogba no va a llegar Pogba no va a llegar ni en broma como corre ese hombre por dios como corre Cristiano no en marcha de Pogba ojito que se mete dentro del área madre mía que jugadón y paró Leno jugadón de Cristiano Ronaldo se marchó de Pogba se marchó de Kevin de Brun y finalmente le pegó pero el portero Leno obviamente tapa su palo muy bien y despeja el varón para córner córner para el Real Madrid minuto 45 prácticamente ya el descuento de la primera parte hay que impedir que marquen gol y madre mía Cristiano fusila la para Leno y balona el palo y que pite ya que pite ya que pite ya o que se espera cuando acaba esta jugada porque puede ser ya el final puede ser el final madre mía Leo Messi vamos a picar el balón aquel para Neymar madre mía que pase por Dios que pase por Dios vamos allá ojo Messi ay perdón ojo Neymar ojo Neymar abrimos ahí penalti vámonos 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 y vámonos y vámonos penalti clarísimo yo creo por dos partes primero ese recorte nos ha pegado Ramos y luego Lucas Silva no se quien ha sido de los dos el que ha provocado el penalti realmente pero o sea ha sido un doble impacto y espérate que Messi espérate que Messi puede meter el hard trick espérate que Messi puede meter el hard trick y lo tiene hard trick de Messi chicos dos de penalti y uno normal esto sucedió en el año 2014 en el Santiago Bernabéu cuando Messi metió un hard trick y dos de penalti y uno de jugada y lo repite hoy en el Camp Nou prácticamente en menos de 48 minutos ya tiene el hard trick y lo he dicho que pitara ya o que si no me dejara acabar la jugada nueve goles en la Copa de España un hard trick que se lleva ya hoy espérate que no sean más goles espérate 3 a 0 al Real Madrid ya en estas semifinales que esto está ya prácticamente sentenciado el partido o sea perfecto final de la primera parte y que más se puede pedir que más se puede pedir madre mía de mi vida de mi corazón vaya jugador que hemos hecho y luego el tiro ha sido increíble así que chicos poco más que decir en el nuevo partido y ahora luego de aquí un poquito haremos ya los cambios como puede ser el de Messi como puede ser el de Neymar porque este partido está ya sentenciado 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 vamos allá vale que buena que buena que buena balón para Dybalao Dybalao Dybalante ojo Sergio Ramos Dybalao y el cuarto Dybalao y el cuarto y es que lo más sorprendente si no me equivoco primera ocasión que tenemos en toda la segunda parte han subido líneas lo he notado he tenido que adaptarme otra vez a lo que voy a ir haciendo al partido porque me han llegado y dos más ocasiones que yo en esta segunda parte de hecho como ya he dicho en la primera que tenemos y la primera que tenemos para adentro con Dybalao delantero siento que está jugando hoy como en posición de Suárez porque Suárez está descansando y madre mía el cuarto chicos 4 a 0 a ver si ahora metemos alguno más pero ya os digo o sea me ha trastocado totalmente los planes porque es que no me esperaba que fueran a hacer esa reacción en la segunda parte perfecto se acabó con el portero y ahora chicos 10 minutitos y final y esto ya está más que sentenciado y estamos en la final contra ya veremos si el Sevilla o el Atlético de Madrid vamos que buena que buena que buena balón para Neymar vamos Neymar fusilamos no me lo creo ojo Messi no va a llegar ojo Messi no va a llegar pero coge la Messi que ha pasado y ahí lo tenemos chicos final del partido un partido realmente con no muchas ocasiones pero que nos ha bastado porque Leo Messi se lleva un hat-trick para casita y además ese gol de Dybalado para que no lleguemos a la victoria de 4 a 0 realmente como ya os digo un partido que no ha sido nada del otro mundo o sea ha habido pocas ocasiones entre comillas para ambos equipos lo que las veces que hemos llegado hemos provocado penaltis como es el caso de dos y además no hemos fallado con Messi luego no hemos fallado con Dybalado y se han negado han fallado alguno que otro leino titánico así que chicos un gran partido que vamos a la victoria yo creo que merecida victoria merecida y ahora vamos contra el Rayo Vallecano que madre mía tan solo dos días de descanso como están los jugadores pues hechos polvo ahí está hechos polvo claramente vale a ver aquí cuando entran ahora los nuevos jugadores ponemos a Depay ponemos al señor Luis Suárez y dejamos a Messi jugar por qué no sacamos a Roberto y a Rafinha por Pogba quitamos a Marco Roy si ponemos a Jalilovic no porque está lesionado y sí que quitamos a Varane sacamos a Boateng que lo cambiamos por Piqué quitamos a Leis Vidal y sacamos a Bellerin ponemos a De Gea no vamos a dejar a Lino que juega este partido y solo me queda dejar a este hombre jugar el partido porque aquí están los demás muy petados cómo está De Bruyne cómo está este hombre quiere estar más cansado están prácticamente igual un poquito más recuperados Kevin De Bruyne así que no sé si jugármela o qué coño hacer a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a poner vamos a hacer una cosa vamos a poner a Leo Messi como MCO me la voy a jugar aquí un cambio radical que es algo que nunca hemos hecho y ponemos a Cristian Tello por el señor Marco Roy subimos a Samper y lo ponemos por Pogba que le damos descanso y apurándome ya tenemos aquí a Zouma recuperado pues va a salir Zouma por Piqué y ponemos la pareja de Zouma con el señor Boateng y poquito más este es el equipo que va a sacar así que guardamos alineación y vamos a por el Rayo Americano y ver si tenemos un partido con otra victoria porque estamos imparables chicos estamos imparables sin ningún tipo de duda ojo Pichichi quien es Leo Messi y muy seguido de cerca Luis Suárez y Neymar con 13 golitos luego con 11 el señor Montero el más cercano Jonatas que tiene 15 a 3 de Messi y luego ya por ahí abajo pues tenemos a más jugadores que por cierto hay alguno del Real Madrid es que no me lo puedo creer no hay ni uno del Real Madrid tío increíble chicos pero bueno lo dicho jugar partido ahí lo tenemos ponemos equipación alguna para cambiar un poquito vamos a ponernos la equipación esta misma para ir a la local le damos a jugar partido leyenda 6 minutos despejados solo uno puede ganar y esperemos en nosotros llevarnos los 3 puntitos y ahí lo tenemos chicos partido de liga BBVA estamos en territorio enemigo rayo americano contra fútbol club barcelona y chicos como ya sabéis tenemos un centro del campo que ha reducido muchísimo porque hemos tenido que hacer varios cambios pero bueno tenemos allá Leo Messi como MCO que es la novedad por el sitio del partido y veremos que tal no funciona esa posición así que chicos sin más demora el primero contra el 12avo entre comillas no tenemos que tener problemas y tendremos que superarlo y a ver si podemos alargar aún más puntos de diferencia ante el Valencia así que chicos adelantamos adelantamos y volvemos a adelantar y en 3-2-1 arranca el partido sacamos nosotros chicos y el objetivo clarito ¿no? obtener los 3 puntos y marcar lo máximo gol es posible y a ver si hoy Depay marca algún golito más y luego si eso ya sacaremos al señor Dybala para ver si encaja algún golito aunque está haciendo un buen trabajo y ha marcado en Copa del Rey en el anterior partido así que chicos estoy muy contento como está saliendo en este caso el caso de Dybala vaya fail que hemos recibido ahí y veremos Depay a ver que tal funciona también no no lo creo no, 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 no uuuh dios, dios, dios venga ya tío venga ya venga ya venga ya nefasto Zouma tío nefasto Zouma que no gana el remate de cabeza y luego este hombre aquí que le pega y luego no le gana la posición y remata puerta vacía nefasto nefasto Zouma que de momento nada más arranca el partido me ha decepcionado pero bueno no pasa nada aún queda mucho partido se puede remontar y es lo que vamos a hacer así que chicos ojo ahí el pase balón para Suárez vale, balón para Messi vamos con Messi ojo ahí que te corto vamos Messi vamos Messi que bien Messi que bien Messi que bien Messi madre mía que regate penalti vale, vale, vale menos mal hoy día de penaltis eh hoy día de penaltis porque o sea me ha pegado una entrada por detrás después de driblar no hay que nos hemos marchado nos ha pegado una entrada por detrás que no veas y tenemos penaltis chicos gol número 19 de Messi puede ser vamos a ver el penalti le vamos a pegar un fuerte cacado por la banda izquierda y ahí lo tenemos empatamos el partido minuto 10 penalti que ha provocado Leo Messi penalti que marca Leo Messi gol número 19 la liga BBVA Pichichi sin ningún tipo de duda ahora 4 si lo ha marcado Jonatas de Leibar o no sé qué equipo que no me acuerdo ahora y chicos bien lo hemos empatado hemos hecho reacción rápida para hacer el empate y ahora a por el 1 a 2 a nuestro favor vale chicos atención tenemos una faltita y tenemos a Messi puede ser el doblete en esta falta así que vamos a probarlo ojo Messi le pegamos y no me lo puedo creer para donde el portero y balón que impacta en el palo madre mía como está Messi en estos últimos partidos ojito que le tiramos el balón encañonamos y ahora sí joder ahora sí joder se merecía el gol no se lo dan pues te fusila y marcamos el 1 a 2 y cómo está Messi en el día de hoy chicos cómo está Messi en el día de hoy en prácticamente puede ser que tres días haya metido cinco gols de momento y espérate que no busque otro hack trick esta vez en liga BBVA gol número 20 pichichi sin ningún tipo de duda cinco de Jonathan si no ha marcado como ya he dicho anteriormente y espectacular o sea espectacular la falta tirada el paradón del porteo que luego impacta en el palo y era merecido gol así que tiene la oportunidad fusilamos 1 a 2 y ahora a por el 1 a 3 y espérate o sea hack trick de Messi que no veas cómo funciona Messi en esa posición de medio centro ofensivo madre mía qué jugada balón para Messi hack trick hack trick hack trick hack trick y tiene hack trick tenemos el hack trick en nuevo récord chicos 30 minutos doblete de Messi más el penalti produce hoy meter el segundo hack trick madre mía cómo está Messi chicos imparable espectacular titánico y espérate que hoy lo meta un póker una manita o algo más porque es que estamos on fire o sea leyenda rayo vallecano pero me da igual porque Messi se pone de mce hoy donde se ponga cumple es el número uno y lo ha vuelto a demostrar porque hoy a chicos lleva dos hack tricks uno contra el real madrid y otro ahora contra el rayo vallecano y aún queda mucho pero que mucho partido me sorprendió mucho porque va muy bien Messi en la posición de medio centro ofensivo y sin duda lo vamos a poner en más de una ocasión en esa posición porque está rindiendo que se puede inflar o sea puede meter más goles en esa posición que de extremo derecho o sea con eso lo digo todo vale que buena míralo míralo depay 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 y tenemos el 1 a 4 chicos tenemos al 1 a 4 titánico pase al hueco y es que ahora se han tenido que echar en ofensiva sí o sí y como estamos masacrando al rival sinceramente ese pase iba a ir para Rafinha pero la ha pillado el señor divala perdón el señor menfis depay que depay le hace falta que marque no perdona metemos el 1 a 4 hat-trick de Messi golito de depay de menfis que hacía falta que marcara lo quería yo que ha marcado este partido y es que estamos imparables o sea tenemos un equipo que es para ganarlo todo con mucha superioridad y lo estamos demostrando partido a partido o sea en todos los partidos metemos 3, 4 o más goles como mínimo y ahí lo tenemos chicos 1 a 4 la primera parte remontada titánica y madre mía esto es increíble ojito en la dificultad leyenda pero bueno tener en cuenta que obviamente todo esto y no seríamos tan superiores si no fuera por los pedazos de jugadores que tenemos fichados y como están progresando así que chicos también obviamente se me da mucho mejor y es mucho más fácil porque tenemos el equipazo que tenemos actualmente ahora mismo puesto y cuando está Pogba cuando está Royce cuando está De Bruyne pues aún mejor así que chicos obviamente mucho tiene que ver con el juego con los jugadores que tenemos y sin duda madre mía como repartimos así que chicos remontado partido segunda parte arrancan 3, 2, 1 sacan ellos y vamos a por la manita a ver que tal y de aquí en poquito si eso haremos cambios aunque no creo que haga mucha falta porque luego tendremos 5 días para la recuperación antes del partido contra el Almería así que chicos vamos a por el quinto y luego ya que llegue lo que tenga que llegar vamos balón para Memphis de Pai Memphis Memphis abrimos aquí para Suárez que la va a recibir mal le va a pegar y metemos el quinto dios mío golazo de Suárez madre mía que golito de Suárez jugador increíble de Messi o no sé de quién ha sido pase para Messi de Messi pase ahí pase pase para Memphis de Pai abrimos ahí el tiro la para el señor Suárez se la tira para la pierna derecha y fusila de primera ha sido un gol muy extraño pero bueno básicamente se ha enfocado el balón para el hueco posible tan solo que pudiera pasar la pelota le pegamos golito por la escuadra entre comillas por decirlo muy cerquita de la escuadra 1 a 5 objetivo cumplido y hoy estamos que las que tiramos a puerta las marcamos todas increíble partidazo chicos vale ojo ahí abrimos para Messi ojo ahí la falta que me va a pitar pero seguimos seguimos fusilamos y penalti uuuh 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 imparable Messi chicos imparable Messi se marchó de uno me hizo falta yo digo vamos a seguir a ver si le pegamos aunque sea y nos hacen un penalti puede ser otro doblete de penalti ahora y hacer el póker Leo Messi vamos a buscar el póker chicos puede ser y tenemos póker tenemos póker de Leo Messi y hoy en el capítulo número 54 del modo carrera fútbol club barcelona tenemos la mayor goleada creada tan solo por un jugador en este caso del señor Leo Messi ha metido 7 goles en dos partidos un hat-trick al Real Madrid y un póker al Rayo Vallecano espectacular vale chicos cuidado con el corner que nos la pueden liar ojito con el corner del Rayo Vallecano no quiero más goles no quiero goles en contra tenemos el 1 a 6 le va a pegar y Paroleno Paroleno y a ver si podemos ir a la contra con el señor Bellerín que es una auténtica bala por cuidado 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 ojo al centro va a rematar balón al palo madre mía que suerte que tenemos que todos la despejamos fatal le va a pegar se tira al Leno y no la tocará y se acabamos con el portero pero madre mía ocasión titánica del Rayo Vallecano que por suerte ha dado el balón al palo y salimos con la nuestra y luego el tiro ha sido para afuera así que hemos sacado el portero Leno y volvemos al ataque vale chicos va a hacer una cosa y llamarme loco pero vamos a buscar la manita para Leo Messi así que hicimos el cambio de Suárez por Messi ponemos a Messi como delantero centro y atención porque la que tengamos el pase al hueco lo que sea haremos el último sprint y hoy el objetivo es ya que lo tenemos tan tan cerca es hacer la manita con el señor Leo Messi así que chicos a ver si es posible y sería muy bonito conseguirla no 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 ojo Manucho otro balón al palo y gol del Rayo balón al palo de Manucho y golito del Rayo y se lo merecía chicos se lo merecía marcar porque en la ocasión anterior que han tenido ya tocaba me lo he jugado un poco porque he puesto ofensiva no pasa nada pero bueno no pasa nada es 2 a 6 tenemos la ventaja este partido está más que ganado y el objetivo es hacer la manita con Messi va a ser posible pues no lo sé no tengo la menor idea pero va a estar muy complicado así que chicos ojo ahí la presión que hacemos y la tirarán para afuera y puede ser esta la ocasión buena final del partido chicos y atención no ha sido posible pero llevamos el póker además del hacktrick del partido anterior y titánico Leo Messi chicos titánico Leo Messi porque hoy ha demostrado que es el número uno y que el Pichichi se lo va a llegar pero vamos totalmente asegurado porque es que ha metido un póker y anterior en el anterior partido un hacktrick o sea es que estoy flipando con el partido que hemos tenido con Leo Messi que se ha situado de 18 a 22 goles como máximo Pichichi actualmente no sé si de todas las ligas pero mínimo de esta y ojitos suárez acercándose mucho a lo que viene siendo Jonathan pero bueno chicos poquito más espero que os haya encantado hoy capítulo obviamente de Messi o sea espectacular y en el próximo arrancamos lo que viene siendo octavos de la UEFA Champions League contra el Schalke 04 así que veremos que tal porque se espera un partidazo y obviamente la Champions la competición más importante tenía ya ganas de empezarla y ir a por esa final que queremos ganar como segundo año consecutivo así que chicos poquito más un placer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chaito chaito chaito